Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, ahorita estamos aquí con la Torre Obispado en la parte de atrás. Así que va a estar muy bien porque muchos nos han pedido que se transmitiera y se grabara desde la Torre Obispado, es decir, no desde afuera solamente, sino desde adentro. Así que vas a tener ahora la oportunidad de poder ver cómo se ve desde adentro de la Torre Obispado, desde las alturas de la Torre Obispado. Así que te pido que me acompañes y vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el piso 33 Donde se ve la segunda torre de la Torre Top Bien como se ve hasta abajo O hasta abajo Y aquí está el Cerro de Lobispado Este es el Cerro de Lobispado Hacia el punto se ve el Cerro de Topo Chico Bueno aquí estamos ahorita en la terraza del piso 36 Vamos a ver como se ve El día está un poquito contaminado Pero vamos a tratar de tomar lo más que se pueda Aquí estamos viendo rumbo al sur del edificio Vean aquí como se ve Impresionante vista Ahí está la Sierra Madre precisamente La parte que está de este lado Pertenece a Monterrey Desde el cerro que ven en medio Que se llama Cerro de Loma Larga Y la parte que está de aquel lado Es la de San Pedro Garza García Aquí en construcción estamos viendo La Torre Loma Larga O Lola Así le llaman Que también tendrá una altura considerable Definitivamente no tan alta como esta Pero Que también desde la parte de abajo Va a contribuir a darle Una línea urbanística Muy muy interesante A todo Este Toda esta avenida Lobispado Como les digo La contaminación bueno Lamentablemente está un poco Alta Nos hubiera encantado que fuera un día Espléndido Donde no hubiera contaminación Para poder tener mejor Vista Pero bueno Aún así No deja de ser Increíble la vista Esa es la parte Que va hacia el sur De la zona metropolitana De Monterrey Es decir Hacia San Pedro Garza García Así es como se ve El río Santa Catarina Desde estas alturas Que divide precisamente Las avenidas Morones Preto Y Avenida Constitución El río Santa Catarina Ya lo hemos comentado En otros videos No es posible Embellecerlo No es posible agregarle A instalaciones en medio Porque cuando hay huracanes Cuando hay corrientes fuertes Cuando hay tormentas muy fuertes Llega a Inundarse Y bueno aquí está un paneo Hacia lo que es este piso De la terraza De la empresa WeWork Que permite precisamente A las personas Que están Registradas Que trabajen aquí Sin ningún problema Terraza De El piso Número 36 Y bueno aquí está la sala Interior Precisamente de esta De este piso 36 Donde Tienen acceso Precisamente para poder Tomar un café Calentar ciertos alimentos Etc Esa es la parte De adentro de la terraza Donde estábamos Hace unos momentos Desde piso 36 Cossecre De terminar Hace unos momentos Miraz Cuidado ¿Haga? Hace unos minutos Hace cursos Acá Hace unos minutos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.